Hola preciosas, hoy les estoy mostrando mi refrigerador. Muchos de ustedes me han dicho que por qué no pongo aquí mi estufa. Ahorita estoy cocinando, vean chicas. Pero la realidad de esto es que la estufa ahí no cabe. Y como es un espacio muy pequeño y mi refrigerador es muy pequeño, quedó justo ahí, se los voy a abrir porque está totalmente vacío. Vean, y ahorita voy a mostrarles cómo es que yo ordeno mi refrigerador. Como pueden ver es muy muy pequeño, pero lo vamos a organizar bien bien bonito. Como pueden ver chicas, aquí tengo todo mi súper, todo lo que acabé de comprar. Como pudieron ver mi refrigerador sí está muy pequeño y tengo que organizar todo esto. Y a mí me gusta utilizar estas canastitas, están bien prácticas chicas. Y estas yo las conseguí en el catálogo de Betterware. Pero ustedes pueden comprar otro tipo de canastitas, no necesariamente tienen que comprar estas chicas. Y aquí estoy acomodando todos los huevos porque de verdad que me ocupan mucho espacio si no las coloco en estas canastitas. Y aquí en esta otra, como pudieron ver, esta no tiene orificios. Y aquí me gusta poner todo lo que son los tomates porque no sé si les ha pasado que sueltan como mucha agüita y se echan a perder fácilmente. Y aquí se los prometo que no sueltan nada de agüita y se conservan muy bien. Aparte la cebolla también me gusta colocarla ahí porque no sale nada, nada de olor. Y así tu refrigerador va a mantenerse con un olor muy, muy rico. Y aquí ya estoy colocando lo que son los huevos. Y también lo que son los tomates y la cebolla. Y no pueden faltar los jitomates, chicas, para hacer sopas de todos sabores. A mí me gusta usar el jitomate en casi toda la comida. No sé cómo le llamen ustedes en su país o en su estado porque aquí le llamamos jitomate. Ah, y aquí estoy colocando lo que son las zanahorias y los pepinos. Y también la manzana. Ya que son frutas y verduras que son muy resistentes al peso. Así es que estos yo los pongo en la parte de abajo. Y en la parte de arriba voy colocando lo que es la fruta menos resistente al peso. Es que aquí estamos acomodando lo que son ya las naranjas. Y vean estos chiles que riquísimos para hacer salsitas de jitomate con estos chiles saben exquisitos. Y a mí me gusta comprar la fruta así, chicas. Sale mucho más barata en el súper. Obviamente que yo no voy a ningún Walmart, a ningún nada de eso. Son tienditas típicas de pueblo. Así es que estos los venden muy económicos. Y vean estos deliciosos mangos, chicas. Están riquísimos. Muy, muy ricos. Aprovechar la temporada porque esto se va. Y aquí estoy colocando las carnes. Obviamente no las metí al congelador porque eso iba a cocinar más tarde. Así es que no lo puse en el congelador. Y aquí ya estoy acomodando estas bebidas para mis chaparritos. Estos que les fascinan. Y también estoy colocando lo que es la cápsula mostaza y mayonesa para preparar unos ricos hot dogs, chicas. ¿A poco no se les antoja? Esta mantequilla también y este topercito que tiene chile jalapeño. Pero vean, no hubo espacio para poner el chile en el lado donde lo iba a poner y lo coloqué en otro lado. Aquí el chiste es de ir acomodando como ustedes vayan viendo en donde quedan las cosas mejor ordenadas. Y aquí ya estoy colocando lo que son estos ricos jugos que a mis niños les encanta para el desayuno. Hola chicas, por fin terminé de arreglar el refrigerador. Como pueden ver son cosas básicas que yo utilizo porque como mi refi es muy muy pequeño, si pueden ver, vean, vean. Yo sé que estoy gordita pero pues no es para tanto. No, es muy pequeño, mi refrigerador es muy pequeño, para 5 personas de verdad es muy pequeño. Yo lo compré de recién que me caso obviamente que para una pareja que no tiene niños y eso va genial. Entonces yo compro muy poquito de todo, compro mi super cada 8 días porque si no, no me caben las cosas para nada. Ahorita les voy a estar mostrando que quedaron espacios vacíos y me gusta dejarlos porque así cuando me sobra la comida yo coloco porque obviamente que no cuento con que si me sobra ahorita la comida tengo que ponerlos en tupper y todo eso. Así es que yo por eso dejé espacios vacíos y espero de verdad y les haya gustado. Ahorita les muestro cómo quedó. Chequen preciosas, como pueden ver, aquí puse todas las frutas y verduras, como ya les había dicho. Todo lo que está muy resistente lo coloco abajo y ya lo que está menos resistente siempre yo lo pongo arriba porque si no, no me va a caber nada. Vean, estos la verdad son bien prácticos, tienen hasta su jaladera, solamente le jalas nada más que aquí se me está trabando un poquitito. Pero están bien prácticos, chicas. Y aquí ya puse todo lo que son los mangos y ya que son frutas que se echan a perder muy rápido, así que las pongo aquí para que mis niños las tengan más a la mano y se les antoje más bien. Y aquí ya como de todo lo que es esto, como pueden ver aquí están estos espacios vacíos y esto es para colocar todos los toppers así como encimaditos y los deliciosos jugos para el desayuno de mis peques. Y como pueden ver aquí en el congelador no tengo nada más que estos cubitos de hielo y estos deliciosos gansitos. Voy a comprar todo lo que es para la hielera y esto, vean, está bien, bien solito. Espero de tocar sol y les haya gustado y nos vemos en otro videito. Bye, bye. Bye.